muy buenos días chicos qué tal a ver hoy día vamos a comenzar las clases virtuales del curso de geografía así que todos me van a poner en su cuaderno el título de perú ya chicos vamos a comenzar con ese tema vamos a conocer algo de nuestro país a ver primero que nada hay que hablar de su origen muchas veces les dije que la palabra perú fue una creación hecha por bueno es una palabra de origen castellano ya de origen castellano la palabra pero si es de origen castellano español por decirlo así pero sus raíces provienen de la palabra runasini o quechua como también se conoce de la palabra pirua qué significa qué cosa qué cosa significa pivo bueno según el vocablo quechua significa caja o por un como también se le conoce lo que significaba eso lugar donde se guardan las cosechas ahora no tiene sentido no profesor que tiene que ver pirua con perú o con la palabra quecha bueno según lo que yo tengo entendido ya ustedes saben que los francisco pizarro llega a panamá en el año de mil en el año de mil quinientos diez cierto ahí es donde se entera acerca de la existencia de un poderoso imperio magnífico en riquezas y que todos los nativos de panamá y de colombia que no pertenecían al tahuantinsuyo pero que si existían en ese tiempo le comentaban a pizarro no quiero un país sumamente rico teniendo en cuenta la historiografía andina que cuando hablamos de riquezas no nos referimos necesariamente a oro y a plata cierto recuerden que no recuerden que la economía del tahuantinsuyo se basó principalmente en la alimentación en la organización en la reciprocidad ya lo hemos visto en historia del perú cierto mientras que la economía europea se basaba principalmente en el mercantilismo la búsqueda o la acumulación de metales preciosos o sea había una digamos el término riqueza lo aplicaban ambos pero ambos de si ambos buscaba expresaban diferentes cosas para que me entiendan mientras los españoles creían que riqueza era oro y plata los indígenas decían que riqueza significaba el alimento la organización y todo eso bueno los indígenas de panamá los indígenas de colombia los que estuvieron al norte del tahuantinsuyo o sea fuera de las fronteras del tahuantinsuyo conocían a este gran imperio no como el tahuantinsuyo sino lo conocían como piruas que significaba cierto significaba un lugar donde se guardaban las cosechas bien chicos y obviamente posteriormente a eso el tahuantinsuyo va a recibir el nombre de una región muy rica y como les dije no si hablamos de riquezas eso significaba o era equivalente a abundancia de comida con la llegada de los españoles y la unión de los dos de los dos idiomas tanto el quechua y el castellano algunas palabras sufrieron modificaciones el aprender una segunda lengua hace que hace que algunas palabras que puede sonar un poquito digamos fáciles para que para algunas personas para otras la pronunciación se hace muy muy difícil por ejemplo un quechua hablante cuando comenzó a hablar por primera vez el castellano las las modificaciones que sufrieron algunas palabras eran muy notorias no si ustedes ven como como una como una persona de la sierra a veces dice claro pi utiliza en vez de la e utiliza la i y así sucesivamente eso eso no es porque no sepa hablar sino porque esta persona ha introducido un nuevo idioma a su idioma materno y esa unión hizo que algunas palabras se distorsionara lo mismo habrá sucedido en el año de 1532 con la llegada de los españoles no muchos indígenas habrán querido igualar en la forma de hablar de los españoles y en ese proceso se habrá dado esa modificación de la palabra no inicialmente significó pirua posteriormente pirú y ya pues a finales no cuando ya el crío ismo tenía todo su esplendor en el virreinato peruano va a aparecer la palabra perú y con eso nosotros nos quedamos entonces qué significa perú riquezas cierto de ahí proviene el idioma peruano perdón de ahí proviene el nombre de perú chicos ahora hablemos de su contexto de la política de su política principalmente el contexto territorial ya ustedes saben que el perú está localizado en la parte central occidental de américa del sur cierto saben que américa del sur corresponde a uno de los tres grandes bloques del continente americano américa del norte y américa central aparte de eso si hacemos uso de la geodesia de la ciencia que se va a encargar de analizar las líneas imaginarias el perú se estaría el perú con respecto al ecuador estaría ubicado en el hemisferio sur cierto junto con gran parte del continente sudamericano cierto chicos eso son cosas son datos que ustedes ya manejan y sin y si hacemos uso ya no de la latitud sino de la longitud estaríamos hablando de greenwich del meridiano base y si es con respecto al meridiano base estaríamos en en el hemisferio occidental cierto no sólo nosotros sino todo el continente americano se encontraría en el inferio occidental cierto chicos es con respecto al al contexto al contexto territorial ya por ejemplo aquí vemos una imagen que les puede detallar precisamente eso no tenemos aquí la línea ecuatorial tenemos el trópico de capricornio y el perú se encuentra entre estas dos grandes líneas imaginarias o también conocidos círculos imaginarios cierto ahora si nos vamos y tomamos en cuenta el meridiano base el meridiano el mediano greenwich perdón estaría pasando por europa por inglaterra cierto y nosotros estaríamos en la parte occidental como les digo extensión bueno nosotros somos el tercer país más grande de sudamérica después de brasil obviamente el grande de américa de claro el grande de sudamérica y después de argentina cierto imagínate nosotros representamos casi el 7.2 por ciento de toda sudamérica o sea somos realmente un país grande el tercero en sudamérica el sexto en américa chicos aquí les estoy dejando los datos de las superficies que tienen nuestro país no la superficie de nuestro país total es de un millón 285 mil 216 kilómetros cuadrados total total cierto recuerden que el territorio peruano es costa sierra y selva y también el mar de grau cierto o el mar peruano la parte continental es un millón 285 mil 82 kilómetros cuadrados no algo así ya pues si quieren saber cuánto es el mar peruano solamente resten pero qué más podemos decir nosotros nos encontramos y esto es interesante miran analícenlo ya quiero que lo analicen bien nuestro territorio se encuentra íntegramente en la zona tropical del hemisferio sur ya lo hemos visto el hemisferio sur la zona tropical ya sabemos por qué entre los trópicos nosotros encontramos un clima cálido por eso se dice tropical ya por el norte se inicia casi casi en la misma línea ecuatorial 0 grados 1 minuto 48 grados latitud sur ojo en el norte y llega hasta unos 500 kilómetros antes del trópico de capricornio si hablamos de paralelos estamos hablando del paralelo 18 21 minutos 0 3 segundos latitud sur por el sur cierto igual no algo así es todo esto es el hemisferio sur este es nuestra frontera norte en el hemisferio sur y esto es nuestra frontera sur en el hemisferio sur espero que me hayan entendido ya si no lo vuelven a revisar nada más para que quede claro eso chicos fronteras bueno ustedes saben que tenemos fronteras con cinco países cierto y ahora para para que un país pueda establecer su frontera hace uso de dos elementos la primera las líneas geodésicas ya saben que es una línea geodésica no una línea imaginaria que es lo que más utiliza nuestro país para determinar nuestras fronteras de ahí viene el problema de que hemos tenido tantos conflictos con nuestros vecinos no no hemos utilizado lo que generalmente otros países utilizan para para delimitar sus fronteras cuáles son esos profesor los accidentes geográficos las líneas geodésicas perdón pueden ser interpretados tanto por los peruanos como por los extranjeros nuestros vecinos ahí es donde está el conflicto en cambio los accidentes geográficos no pues imposible que un país pueda mover un río una montaña o una cordillera desafortunadamente para nosotros solamente una pequeña porción de nuestra frontera es delimitada por los accidentes geográficos y casi el 85 por ciento por las líneas geodésicas de ahí el problema con nuestros vecinos los chicos este es el mapa fronterizo y también político con las 25 regiones de nuestro país bien aquí ecuador colombia brasil bolivia y chile los cinco países con la cual nosotros tenemos frontera ya obviamente no por el norte ecuador y colombia por el este brasil bolivia por el sur chile y por el oeste el océano pacífico unas 200 millas o 370 kilómetros cuadrados por decir así no aquí les dejo información acerca de las fronteras tenemos con ecuador 1.529 kilómetros ya el tratado que puso fin a eso es el último de 1999 en el gobierno de fujimori se firma el acta de brasilia con la cual termina todo problema limítrofe las regiones son tumbes piura cajamarca amazonas y loreto aquí está en la imagen ustedes pueden contrastar lo cierto tenemos la frontera con colombia solamente la región loreto la frontera con brasil loreto cayale madre de dios y tenemos los tratados que pusieron fin definitivamente a los problemas limítrofes que teníamos con estos con este país ya tenemos bolivia tratado polo bustamante en 1909 y la frontera con chile que es la más corta que tenemos no de 169 kilómetros de distancia en la región tacna y el tratado de roda figueroa en 1929 recuerden que el último conflicto limítrofe fue también con chile y nosotros lo resolvimos en el año de 1900 en el perdón en el año 2015 ustedes ya saben bueno si no lo saben de eso se trata la actividad le estoy dejando esta tarea chicos miren actividad ver el vídeo copiar en el cuaderno obviamente tengo que tienen que mandarme la tarea hecha en el cuaderno y obviamente la clase no buscar información acerca de la imagen y si tú analizas la imagen saben a qué me refiero cierto recuerda el último problema que tuvo el perú con chile este es el área de disputa ya esto es lo que quiere chile y esto es lo que quiere el perú y al final nosotros sabemos que ese problema limítrofe lo va a ganar perú cuando se va a la mancia a la máxima instancia de justicia a nivel internacional que es el haya la organización de justicia de la onu eso es lo que me vas a tener que buscar información la tarea va a depender principalmente de la información que me busques de ese tema de ese punto exacto ya así que ustedes son alumnos de tercer nivel y necesito una excelente tarea cualquiera copia una clase esta tarea lo va a revisar hoy en la noche así que tienen que leer ya chicos bueno hasta aquí queda la clase la próxima clase de geografía es de aquí 15 días bueno hasta ese entonces nos vemos los chicos gracias cuídense